Cuando se utiliza el diálogo con los diferentes grupos parlamentarios, con los profesionales, con las familias y con los centros, esperamos poder llegar al máximo consenso, para que una vez por todas se hagan realidad las expectativas de todo el sector para encontrar soluciones reales y duraderas, para llegar a un pacto de Estado en Educación. Desde Convergencia y Unión lo hemos defendido siempre como necesario para apostar por la calidad del sistema educativo. Todos queremos reducir sustancialmente el abandono escolar y mejorar la formación de nuestros jóvenes para luchar contra el fracaso escolar. Estaremos activos y atentos al seguimiento de su evolución en el marco estratégico Europa 2020. En relación con su exposición, en las cosas que podemos estar de acuerdo trabajaremos para concretarlas y en aquellas que no estamos de acuerdo, todavía trabajaremos más para poder exponerlas claramente y conocer los motivos de la discrepancia, siempre sabiendo que nuestros proyectos y objetivos son diferentes en aspectos sustanciales. Nuestro modelo educativo de interés público y de calidad que respeta la autonomía de los centros está basado en la cultura del esfuerzo, el respeto y la calidad docente, que quiere recuperar la autoridad de profesorado, una formación de alto nivel y de excelencia donde han de tener un papel importante en la investigación y las tecnologías de la información, siempre teniendo como marco la Constitución y el Estatuto de Cataluña, donde se refleja como derecho fundamental el acceso a la educación y a la libertad de elección de centro con una educación pública de calidad y una oferta formativa de iniciativa social. La puesta en escena que ustedes proponen supone modificar la arquitectura del sistema educativo establecido. Recordemos las intenciones iniciales de no ir cambiando las leyes de educación con los cambios de gobierno. No nos podemos permitir una nueva batería de reformas educativas que hagan desestabilizar el sistema y provoquen la desorientación en la comunidad educativa. Hoy no ha concretado los aspectos ni las medidas que serán necesarias de aplicar, pero no dude que cuando lo haga las estudiaremos y estaremos al tanto de las variaciones que en los recursos físicos, en las plantillas y en la economía tenga repercusión, siempre desde la gratuidad de la enseñanza obligatoria. Partimos de creer que los beneficios que se anuncian pueden ser menos que los inconvenientes que aparezcan. Modificar la arquitectura del sistema educativo para un curso creemos que tendrá o puede tener consecuencias colaterales. Con el cambio de la ley para este aspecto podemos afectar la gratuidad, la continuación de los estudios, la tipología de los centros y la obligatoriedad que establece la ley. Su aplicación tendrá repercusiones en el profesorado, en la estructura de los centros y sus etapas. Será necesario disponer de recursos económicos. Señor ministro, decirle que en materia universitaria, desde Cumbergéns y Unión, compartimos también la necesidad y el reto de mejorar nuestro sistema educativo. Y para conseguirlo, creemos que un objetivo básico en política universitaria y coincidimos también con lo que usted ha expuesto, es desarrollar un modelo que opte por la calidad, por la captación y la retención de talento, por la internacionalización de las instituciones universitarias, de su oferta académica y de la I+, D+, I, que producen sus grupos, departamentos e institutos. En esta materia también, señor ministro, desde Cumbergéns y Unión va a tener diálogo, este diálogo que ha ofrecido, va a tener colaboración, crítica constructiva cuando lo creamos necesario, pero siempre dispuestos a llegar a las mejores soluciones para mejorar este sistema. Eso sí, viniendo de una fuerza nacionalista como Cumbergéns y Unión, para nosotros una línea roja es siempre tener un escrupuloso respeto por las competencias autonómicas, por el Estado compuesto que nos hemos otorgado. Voy a dejar encima de la mesa algunas preocupaciones y algunas consideraciones que sí que creemos que son importantes en este momento. La primera es un tema de vital importancia, señor ministro. Es de vital importancia para las universidades y es la necesidad de superar el bloqueo que supone la redacción literal de lo dispuesto en el Real Decreto Ley 20-2011, de 30 de diciembre, en cuanto a la imposibilidad absoluta que se deriva para las universidades de contratación de personal. Me imagino que le han trasladado a usted ya esta preocupación, pero esta disposición que, como digo, bloquea las universidades, impide precisamente algo que usted ha puesto en la mesa como necesario, que es atraer el talento. Nosotros estamos de acuerdo en que no crezca el capítulo de personal, es decir, que no aumenten los gastos en este capítulo. Pero la redacción del Real Decreto Ley supone que no puede haber reposición ni siquiera cuando hay jubilaciones, que no puede haber contrataciones ni siquiera con aportaciones dinerarias privadas. Si cualquier institución aporta un dinero, con este dinero no se puede contratar porque la literalidad del Real Decreto lo impide. Que no puedes presentarte ni a un solo proyecto extranjero porque en el caso de que te otorguen los fondos has de contratar y este decreto lo impide. ¡Gracias!